¡Suscríbete al canal! Te deseo muy felices fiestas. Es una canción que se interpretó en español en el año 2006 por el cantante Luis Miguel con arreglo de Juan Carlos Calderón. Pero el origen de la melodía es la canción Have Yourself a Merry Little Christmas. Escrita en 1943 por Hugh Martin, la música, y Ralph Blaine, la letra, para la película Meet Me in San Luis, donde la cantaba Judy Garland. Posteriormente fue interpretada por muchos cantantes de la época. En la versión que cantó Frank Sinatra, éste le pidió al autor de la letra que modificara alguna frase para darle un sentido más positivo. Ha sido y es una de las canciones navideñas más populares en inglés. En este vídeo os la voy a mostrar en español en la tonalidad de Sol. Pero si queréis aprender la versión original en inglés en la tonalidad de Sol, por aquí la tenéis. La estructura del tema es A-A-B-A. Es decir, dos estrofas, un puente y una estrofa con final. Debajo tenéis la letra con el nombre de los acordes y a la izquierda tenéis el dibujo del acorde. Solamente tenéis que seguirlo. Empezamos en un A con la séptima mayor. Te deseo muy felices fiestas y a tu corazón. La segunda estrofa es igual que la primera, solo cambia el final para ir al puente. Segunda estrofa. En la siete, para ir. Al re con la séptima mayor, hacia el puente. El puente. Otra vez, juntos, otra vez. Hoy te quiero más que ayer. Otra vez, juntos, otra vez. La ilusión nunca se fue. Y la última estrofa, que es parecida a la segunda, solamente que hay una parte final añadida. Última estrofa. Te deseo muy felices fiestas con el corazón. Te deseo muy felices fiestas con el corazón. Te deseo muy felices fiestas con el corazón. Te deseo muy felices fiestas. Os voy a hacer un breve comentario sobre algunos acordes que pueden ser un poco más complicados. En este caso, el mi7, mi7 bemol 9. Esto es un mi7. Y aquí lo hago con la bemol 9. Aquí. Entonces se pone con una cejilla. Luego, el fa sostenido 13. Yo lo he puesto así, para facilitarlo. Pero muchas veces se pone así. Es lo mismo. Simplemente no se toca la quinta cuerda. Cuando se toca una guitarra eléctrica, es para evitar tanto sonido grave. El 2 sostenido 7 bemol 9. Es este acorde. Hay gente que lo pone así. Para mí es más fácil ponerlo así porque me permite tocar otras melodías con el mismo acorde. Con respecto a los menores séptima, os los estoy poniendo así, ¿no? Fa sostenido menor. Pero hay una forma de ponerlos que yo es la que utilizo habitualmente, que es esta. Que normalmente son acordes que suenan mejor con una guitarra eléctrica. Con una guitarra española no importa tanto el tocar las notas graves. Pero con una guitarra eléctrica, si hay un bajo, se crea como una bola de sonido. Entonces, por eso se crean acordes en los que solamente hay un bajo, no dos. Entonces, podéis tocarlo como lo he hecho así o así. Lo único que tenéis que poner es esta cejilla. Con el dedo anular. Algo más. Do sostenido menor, séptima con la quinta bemol. Y Sol sostenido 7 con la quinta sostenida. Una curiosidad es que en la armonía, en la última estrofa... Te deseo muy felices fiestas con el corazón... Una rearmonización. En lugar de tocar... Con el corazón... Tocamos con el corazón... Se crea una tensión melódica, armónica, muy interesante. También, cuando he hecho el do sostenido menor, séptima quinta bemol... Me acompaño del bajo para ir luego al fa sostenido, séptima quinta sostenida. Es esta parte de... Es esta parte de... Te deseo muy felices fiestas... Hoy... Hoy... También he hecho esto... También he hecho esto... Es este mismo acorde, el fa sostenido séptima con la quinta sostenida... Pero evito el bajo y me voy a la parte más melódica. Te deseo muy felices fiestas... Y el final, un típico final... Vamos a acabar en el acorde que da nombre a la tonalidad... En la mayor séptima... Pero vamos a empezar... Tono y medio por delante... Bajamos un tono... Y resolvemos... En este caso... Resolvemos sobre un... Un la novena... Bueno, lo dicho... Os deseo muy felices fiestas... Por aquí os dejo los karaokes, tutoriales y covers de la versión en inglés y en español. Y nada, si os gustó, pues darle al like, suscribiros al canal y por favor, compartidlo. Que lo disfrutéis. Besos y abrazos.